¡Rosita reacciona a Antimax! ¡Rosita, esa soy yo! A ver, telemóvil, ¿qué acertijos vas a desentrañar hoy? Hola. Hola. Hola, amigos. ¡Qué corte! ¡Como Rosita! ¡Uh, esa soy yo! Hola, Jonah. ¿Y habla? ¿Su ropa sucia habla? ¡Es un fantasma! ¿Qué ocurre? Sí, ¿qué pasa? Quiero que seamos pareja. ¡Uh, una pareja de qué! ¿Eh? ¿Eh? ¿Se puede decir eso como respuesta? No sabía que eso fuera una opción. Espera, ¿a dónde se ha ido la imagen? ¿Por qué está en negro? ¡Volven, amigos! ¡Fato Aventuras en Disney Channel! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!